Música Bueno, entre los jóvenes de San Francisco Lempa hay muchos que no se han incluido lo que es en maras, cosas así, hechos delictivos, hay muchos jóvenes apasionados al deporte. ¿Tú qué opinas de los jóvenes? Mi punto de ver, los jóvenes de San Francisco, no todos, porque hay unos que andan en malos pasos y otros en buenos. Mi nombre es Marco Tulio Salazar. ¿Qué habilidades ha percibido usted acá en Jóvenes? He cambiado impresiones con algunos, algunos veo que les gusta mucho la música, a varios de ellos, otros los he visto trabajar en asuntos de panadería, otros comercio, jóvenes muy buenos. Entonces eso me alegra, digo yo, que están a un paso de encontrar el camino del éxito. ¿Qué opinas sobre los jóvenes de San Francisco Lempa? Bueno, yo opino que no todos los jóvenes tienen las mismas oportunidades. Muchas veces los padres no somos buenos orientadores y eso hace que los jóvenes no determinen un futuro muy provechoso. Pero a través de diferentes orientaciones, coordinación que se hacen con instituciones, se puede lograr tener una buena orientación para estos jóvenes. Y a esta habilidad del cantar, ¿cuánto tiempo le dedica? Todo el día quizás, casi todo el día. Paso, en cualquier tiempo libre que tengo, paso cantando. No tengo un lugar determinado donde ensayar, donde, como dicen, donde caiga ensayo. ¿Y hace cuánto tiempo viene dedicando a tiempo a esta habilidad? Creo que como cinco años, parece. ¿Le gustaría compartir con otros jóvenes estas habilidades? Sí, sí me gustaría. ¿Y será que esta habilidad es difícil o será fácil el cantar? No les sabría decir, porque para mí es fácil, pero en algunas ocasiones es bastante difícil también. ¿Y cómo fue que usted se dio cuenta? Me di cuenta porque a mi abuela le gustaba que yo le cantara una canción específica, entonces así comencé. Le voy a dar una demostración de cómo el ensayo. Cuando no me la puedo, tengo mi hoja de pintura para ir viendo donde va a cantar. Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Bueno, en esta ocasión tenemos a una joven con un gran talento, que es el del dibujo. ¿Me podrías regalar tu nombre, por favor? Senia Jasmimungiapas Casio. ¿Por qué decidiste el dibujo y la poesía? Porque en el dibujo lo puedo expresar coloreando cualquier cosa. Y en cambio también la poesía, mis propias palabras, es con lo que me expreso. ¿Hace cuánto tiempo vienes practicando esta habilidad del dibujo? Tal vez podría decir como de los 11, para acá. ¿Cómo descubriste ese talento? Fue de repente. ¿En qué te inspiras cuando escribes esos poemas? Más que todo, en el amor. ¿Cuál fue el primer poema que escribiste? Hoy pensé en ti. ¿Y el poema cuánto tiempo tienes de estarlo practicando? Bueno, el poema más que todo fue que comencé cuando iba a séptimo. ¿Qué esperas lograr con esas habilidades que tienes? Tal vez ser una buena pintora y tal vez alcanzar a ser poeta. Mi nombre es Julia Giselle Rivas de Umaña. ¿Qué opinan ustedes de los jóvenes de San Francisco Lempa? Pues los jóvenes, gracias a la comunidad que es tranquila, tienen la oportunidad de sobresalir en algunas habilidades. Y por ejemplo, tenemos estudiantes que se dedican a trabajar en, digamos, artículos de matemática, literatura. Algunos que se dedican a tocar instrumentos musicales y otros que les gusta cantar. Mi nombre es Geraldine Maribel Palma López. Siento que el cantar me ayuda, no sé, a resolver problemas o a sentirme a gusto conmigo misma. Empecé a cantar desde niña. Practicábamos en la iglesia, cantábamos. Y llegaba un momento a sentirme a gusto cantando. Practico dos horas al día, muchas veces tres. Cuando nos invitan a cantar, practicamos quizás cinco a seis horas diarias y tratamos de hacer lo mejor posible. ¿Tu primera vez que cantaste con un público, qué fue lo que sentiste? Bueno, muchos nervios. El micrófono tiembla y uno se siente bien nervioso. La canción primera que canté fue No te rindas. ¿Nos podrías hacer una pequeña muestra? No te rindas, no pares, no digas que no puedes. Aún no es tarde, el sol sigue brillando. Mañana verás que todo es mejor. Lo que a mí me gusta hacer es practicar la música, tocar guitarra. El tiempo que le dedico a mi habilidad es tres, cuatro, dos horas. Yo desde pequeño veía a mi papá tocar y no sé, me interesó cómo era de que él podía sacar música de ese instrumento. Y entonces fue como yo decidí aprender a tocar guitarra y vi que sí tenía el don que era ese también, poder tocar guitarra. ¿Y cuál será lo más difícil de tocar guitarra? Empezar a poner los dedos, hacer los cambios. Y no sé, para mí es lo más difícil porque después que tú aprendes todos los términos se te hacía todo más fácil. Actualmente estoy tocando con mi papá y he participado en bastantes actos junto a mi papá y a veces acompañando a mi hermano. Miser, ¿cuáles son tus guitarristas favoritos? Bueno, mi guitarrista favorito es mi padre y también el músico de Jesús en el Romero, Daniel Frail. ¿Qué opina de los jóvenes de acá de San Francisco Lempa? Diría positivo, alegre, me encantan sus energías, cierta forma hiperactivos, pero a veces es por llamar la atención, solo es de saberlos agradar. ¿Cuáles habilidades usted percibe en los jóvenes? Habilidades en dibujo, habilidades en baile, bueno, ustedes son un ejemplo, o sea, es otra habilidad de tener la voluntad de poder sacar adelante una vocación más. Creo que a veces es un don y a veces son aspectos que nosotros desarrollamos con el tiempo. Y digo don porque hay algunos que sí traen la habilidad, pero hay otros de que sí es necesario irlas desarrollando y ellos la encuentran y la tratan de desarrollar. Son jóvenes que les gusta participar, también creo que hay un poco de informalidad en los jóvenes, a veces inician cosas y no las concluyen. Creo que también son jóvenes con muchas habilidades, muy inteligentes, porque he visto que así como hay artistas, actores, hay diferentes habilidades en las que yo he observado a la juventud de acá, de este municipio. Por ejemplo, hay jóvenes que escriben poesía. He visto mujeres y hombres que escriben poesía, pero que les da mucha pena darlo a conocer. Creo que todos y todas nacemos con un potencial. Todos podemos desarrollar todas las potencialidades que hay. Por ejemplo, podríamos ser artistas, podríamos ser deportistas, profesionales, pero no todas esas potencialidades las podemos desarrollar. El contexto, la familia en la que nacemos, nos posibilita o nos limita. Ahora, hay habilidades que se las potenciamos más a los hombres que a las mujeres. Entonces, por ejemplo, en oratoria es más común ver a hombres haciendo discursos que a las mujeres. Entonces, ahí vamos viendo cómo en los mismos centros escolares, en la familia, en las casas de las culturas, se posibilitan a unas personas que desarrollan estas habilidades y a otras no. Entonces, cuando hay que tratar de descubrir esos talentos, tanto en hombres como en mujeres. Entonces, creo que la forma en que somos educados, el lugar, los recursos que tiene nuestra familia, la escuela, la comunidad donde nosotros nos desarrollamos, nos ayuda a descubrir nuestros propios talentos. Porque nosotros los jóvenes tenemos un cierto don y un cierto talento y hay algunos que no lo han descubierto porque no le prestan interés ni nada y se dedican más, no sé, a la calle, a algo así, a cosas que son inseguras en la vida. La juventud de Nauradico Lempa, pues, muy dinámica, muy dedicada al estudio, poco desviada en situaciones que no le traen ningún beneficio. Si tienen alguna habilidad, que la den a conocer para que, así, si tienen algún sueño, digamos, si su sueño es cantar, aprender a bailar, que lo den a conocer para que así salgan todos sus conocimientos a placer. No solo no hubiéramos sido nada sin ustedes, sino con toda la gente que estuvo a nuestro alrededor desde el comienzo. Algunos siguen hasta hoy. Gracias totales. Gracias.